Córdova y Olimpia, Córdova la regala, está recuperando el G.N. García, entrega para Menezes, ingresa al área, al centro de la vida, Nelson Andrade, va a retojo gol. ¡Aquí está el primer unión, Nelson Andrade, en la liga gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡De la liga deportiva la juega en el G! ¡Gol! ¡Anderson Andrade! ¡Cántenlo conmigo, Manudos! ¡Cántenlo conmigo, Manudos! ¡Cántenlo! ¡Gol! 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 ¡Banadal! ¡Gol! ¡Manudos! ¡Camisa número 10, ya sí! ¡Camisa número 10! ¡Anderson Andrade! ¡Quién jugaba a ser más! La colección de confianza recibe la conexión desde el sector izquierdo, de Menezes, Barra, Anderson Andrade, entre el arquero, Catracho y dos zagueros, y la tocó al fondo y... ¡Hola, hola, hola! ¡Hola a todo el mundo! ¡Olimpia de hoy, dura 0! ¡Liga deportiva la juega en C1! ¡Anderson la hizo! ¡Al minuto 5! ¡Yacinque Zagaraya! ¡Comentario Cacerreira! ¡Ataca la liga! ¡Berota para Oviedo! ¡Hace un enganche! ¡Toca para Pablo Antonio Gaba! ¡Abre sobre el sector derecho! ¡Salvatierra recibe! ¡Centro al área, peligro en el área! ¡Llega de Barra Cabeza! ¡Solta! ¡Gol! 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 ¡De la línea deportiva la juega en C1! ¡Gol! 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 ¡Alele! ¡El Cusucoco! ¡Quebara! ¡Cóntenlo, Marudos! ¡Cóntenlo conmigo! ¡Gol! ¡Panabol! ¡Marudos! ¡Cóntenlo! ¡Cántenlo conmigo! ¡Cántenlo conmigo! ¡Cántenlo conmigo! ¡Cántenlo conmigo! ¡Cántenlo conmigo! ¡Un pequeñito que cabeció en el área! ¡Viva! ¡Le llegó a los grandotes! ¡Marrillo de puesta! ¡Tendencia el Valladares! ¡Y jugado a fernos! ¡La conexión que convienza la liga! ¡La tocó, la tocó! ¡Cacas Oviedo! ¡Salva tierra! ¡Se entra! ¡Se queda caraba la saga del Olympia! ¡Aparece el pequeñito! ¡Alén Guevara! ¡El Cusucu se levantó! ¡Marrillo de cabeza! ¡Y... Onda! ¡Onda! ¡Onda! ¡Y adiós! ¡Onda! 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 ¡Liga deportiva con el Strength 2! ¡Gracias por ver!